La presencia de roedores y cucarachas son parte de los motivos por los que varios locales en el país han sido clausurados ante la falta de garantías sanitarias. Sobre este hecho, Daniel Sánchez, director de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, señaló que las intervenciones forman parte de los 48.000 operativos ejecutados durante el año a escala nacional. De los cuales en su mayoría corresponden a la planificación que ejecutamos a través del perfilamiento de riesgos tanto de productos como establecimientos. En este caso, el perfilamiento del riesgo para los establecimientos data de establecimientos que no se hayan hecho controles en los últimos años o que hayan tenido incumplimientos previos, por lo cual requieren nuevas reinspecciones. Entre los más recientes hallazgos del ARCSA están la presencia de altos niveles de bacterias en cinco lotes de agua embotellada sin gas. Se trata de las marcas Starwater, El Rocío, Mickey, Escocia y Garwater. De acuerdo con Sánchez, estos agentes patógenos podrían ocasionar afectaciones gastrointestinales. Como medida preventiva se puso en conocimiento a la ciudadanía los lotes específicos de estas marcas que estuvieron en circulación para precautelar el consumo. No es un tipo de contaminación similar, son tipos de contaminaciones diferentes que pueden causar diversas reacciones, pero evidentemente ambos casos fueron hallazgos fuera de normas, fuera de rangos establecidos, por lo que evidentemente la acción de notificación a la ciudadanía ha sido muy útil. Ha sido un mecanismo con el cual, mediante el cual hemos podido generar credibilidad de la institución y también que los ciudadanos se empoderen de la acción de control, que notifiquen de mejor manera. Otro de los operativos que causó reacción en la ciudadanía fue la clausura de un supermercado que incumplió con una serie de parámetros sanitarios al encontrarse roedores en las perchas y bodegas. Sobre el tema puntual del supermercado de Milagro, entiendo que este hallazgo parte desde el control de planificación a través del perfilamiento de riesgo. Evidentemente las condiciones en las que se encontraron, el almacenamiento de los productos, la conservación de los mismos, evidencia la falta de compromiso de los responsables de este supermercado con la salud de los consumidores. Desde ahí hacer un llamado a todos, esto es corresponsabilidad neta de los productores, los comercializadores. Según Sánchez, el ARCSA ha ejecutado 48 mil controles hasta la fecha, donde se han clausurado alrededor de 170 establecimientos durante los primeros siete meses del año. En este periodo, 220 locales han sido calificados con categoría A, lo que demuestra las garantías de salud en la firma.